Mi nombre es Gerson Solís, tengo 24 años, vivo en Ciudad de México, pero soy de Costa Rica. Para mí era un sueño, de ese sueño que usted dice, no, o sea, es que yo, está muy lejos eso para yo poder llegar allá. Y hoy estar acá es una emoción que ni te imaginas, muy, muy, muy emocionado y muy contento de estar acá. ¿No ha sido difícil apoyar a Gerson en esta carrera? No, pues como difícil con el talento que tiene, es muy fácil apoyarlo. Actualmente me dedico al canto, desde mi llegada a México lo único que he hecho es dedicarme a la parte vocal nada más. Pisar este escenario, no tengo yo palabras precisas, pero es un grandísimo honor poder estar acá, porque sé cuántas personas audicionan para poder estar sentados en una silla como esta. Entonces, que se pueda percibir mi esencia como tal es lo que más voy a intentar impregnar en el escenario. Si me acabó la fuerza de mi mano izquierda, Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar en tu llanto. Se me acabó la fuerza y te solté la rienda. Muchas gracias. Eso está increíble y está muy trabajado. Tú tienes ya tiempo cantando y cantando esto, ¿sí? Pues sí, sí. Empecé a cantar baladas en una iglesia a mis 11 años. Y fue el género que adopté, que amé y que, por supuesto, con la actualidad se tiene que cantar de todo. Pero eso es con lo que me voy a vivir al corazón. Por eso una versión tan mexicana, quise meterle una... Exactamente, una aclaración. ¿Ven qué bonito se oye la música ranchera mexicana en pop? O sea... Sí. No estoy mal, no estoy equivocado. No, no, no. No estoy loco, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cómo te llamas? Gerson, tengo 24 años, soy de Costa Rica, pero vivo en Ciudad de México. Pura vida, exactamente.